Hola amigos del GXT, aquí nos encontramos con Ricardo, el día de hoy del Regional. Ricardo, ¿qué jugaste y cómo te fue el día de hoy? Bueno, el día de hoy jugué Burning Abyss, me fui 5-1-1, solo perdí la segunda ronda, un empate en la ronda 6. A ver, muéstranos tu deck entonces. ¿Qué jugaste el día de hoy? Burning Abyss, como te mencioné, este, 40 cartas, 41 cartas, para la suerte, jugué un Rubik, un Alic, un Kaka, un Libik, un Bárbar, dos Farfunk, los originales, Sin, Graf, y dos Skars. El número me pareció correcto, pues, nunca se brickearon ni nada, siempre salían y siempre tenía diferentes para poder jugar y tirar los Dante y los Pum. Como complemento, jugué Trix Rhinos, la mejor carta del deck. Turgay, Tregalis, muy fuerte, siempre que le puchan su muniaba, tiraba Dante y jugaba alrededor de eso. Y le borneaba al oponente, así que el tiempo era lo máximo. El juego es el Engine Danger, principalmente, Goneo, y las Culebritas, Shinoco. Me pareció un número correcto, más de esto, pues, siento que se briccaría y no son eficientes realmente, así estaba bien. Tuve la Poderosa Snow, Big Best, Beatriz, siempre se compra perfecto. Cayus, 4 Cayus. Realmente puedo usar cualquiera. Tenia el Cayu negro apretado por eso no lo pude usar. Lo que use fue muy bueno. Lo que perdí, lo perdí porque me activaron el campo de los Cayus. Y cuando viste a negar el otro Gamma Ciel, me activaron Chalice y por eso perdí. Pues ese fue mi Condition, pero luego lo perdí. Los Boss Monster jugó un Levionero, un Alarmetrago, un Blan Luther Soldier y dos Orbital. Muy bueno, la verdad, todo el número me pareció bien. Y por último, la querida Hand Traps. Dos Bailers, dos Ash, dos B. Eso es para los Monstruos. ¿Cuántos Monstruos utilizaste? Utilicé 39 Monstruos en total. Y tres Magias. La Eoseca, la mejor Cardinal. ¿Le cambiarías algo al Main o crees que esa era la mejor proporción para jugar Burning Abyss? Bueno, en el momento, una muy buena proporción, no le cambié nada al Main. A ver, muéstranos tu Extra Deck. Extra Deck. Me jugué con, todo antes. Un número bueno. Para generar más espacio en el Tra Deck. Me jugué con Beatrice. La mejor Carta. Un Break Soul. Nunca lo utilicé. Pero siempre estaba ahí para resolver cualquier instancia. Un Leviair tampoco lo utilicé. Un Pilgrim. Siempre lo utilicé siempre que estudiaba Beatrice. Y yo no me venía y resolví. Esto es con los fusiones y keyesetas, con los links fue Borrelstor, el mejor monstruo, me gano muchos duelos, Borrelout, tambien me gano un duelo, no lo use tanto como Borrelstor la verdad, Dekotoker, Trivaena, no la utilice pero estaba ahí el recurso siempre, Dunderclop, este número me parecio bueno porque si me lo destruía no podías ir jugando, y en los Nipers utilicé 3 Unicornio, Cerberus y Fenix, le cambiarias algo al extra deck? No, el extra deck estaba bien a pesar de que no usé algunas cartas, pero están ahí para resolver en cualquier momento, side deck, bueno el side deck bastante sencillo, utilicé 3 KOH, la verdad es que la tenia para los FNK, casi nadie usó eso asi que no la utilicé, Majestify, no me salió pero igual me resolvió, la mayor carta de 6 es Vanityfee, cuando tiré gané, siempre, muy bueno porque la gente no se espera de esta carta, 2 Bankatrops, cuando me salieron 2 Bankatrops, 3 Twitters para todos los decks que utilizaban cartas Maja y Trampa y ese tipo de cosas, Spawn, Altergaze y ese tipo de cosas, 2 Anti-Spell, la verdad pues por si acaso encontramos como Péndulo o algún deck Skystriker o ese tipo de cosas, Imperial para Skystriker también. Víctor Ricardo muchas gracias por tu decklist, quieres enviarle saludos a alguien? Bueno, este es el decklist, lo armé el día de ayer en la noche, quiero mandarle un saludo especial a mi amigo José Fernando Núñez que fue el que me afectó el decklist y la verdad se comportó muy bien, también quiero mandarle un saludo a la máxima el día de hoy, ese es mi team, un saludo a Potan, un saludo a Juanky, un saludo a Juancin. Paz!